El canal del Congreso presenta En un domicilio de la colonia Álamos, al sur de la Ciudad de México, se halla un refugio para la comunidad trans. Casa Club Rochelle es un espacio seguro donde este grupo históricamente discriminado, violentado y excluido por los prejuicios sociales y la intolerancia, puede vivir y expresar su identidad de forma libre, sin represión ni violencia. Este sitio fue fundado en 2004 por Rochelle Terranova, una mujer transgénero, actriz, empresaria, activista del movimiento LGBTI+, y directora de esta Casa Club, a quien hoy le toca recibir nuestra visita incómoda. Rochelle es originaria de la Ciudad de México y pasó su niñez y juventud percibiéndose diferente y sintiéndose culpable por serlo. De pequeña se escondía para vestir prendas femeninas del clóset familiar. De joven se travestió como un trabajo y fue ahí donde confirmó que su identidad no se ajustaba a su forma de ser. En los años 90, Rochelle decidió hacer una transición para convertirse en una mujer, una mujer transexual. Fue en ese contexto que surgió la Casa Club que hoy visitamos. El refugio que hoy conoceremos es un hogar donde se abraza a la comunidad trans como si fuera una familia. Incluso muchas trans allí dentro llegan a ver a Rochelle como una madre. Pero Casa Rochelle también es un club donde se organizan mesas de debate, se discute la agenda LGBTI+, se imparten talleres, se dan conferencias, se presentan exposiciones, se ofrece asesoría legal y, ¿por qué no? Se puede ver algo de entretenimiento con sus shows de cabaret. Y es que Casa Club Rochelle es sobre todo un espacio de transformación en donde las fantasías trans se hacen realidad. Lentejuelas, tacones, maquillaje, pelucas, accesorios... Casa Club Rochelle lo tiene todo para aquellas personas que por un rato encuentran una válvula de escape a esa cárcel llamada heteronormatividad. En suma, Casa Club Rochelle es un lugar donde las personas de la comunidad LGBTI+, se atreven a ser lo que afuera no siempre pueden ser en plenitud. Hola, Rochelle. ¿Qué tal? Bienvenido a casa. Me habían dicho que era usted una señora muy distinguida. Sí, y te dijeron bien, ¿eh? Sí, ¿verdad? Sí. Que este es un lugar Casa Club Rochelle. Así es, Casa Club Rochelle. Que es una casa y un club al mismo tiempo. Además, así es. Y desde hace 19 años, ¿eh? Ah, sí, ya tienen 19 años. 19 años. ¿Por qué casa y club? Mira, casa porque es una casa, ¿no? Que arropa a la gente porque llegan siempre a su casa. ¿A qué gente? A toda la gente que quiera venir, obviamente. A cualquiera puede venir. Claro. Es abierto. Con que tenga 18 años puede venir. Ok. Pero, y ese es por un lado. Y club porque es un club de amigos. Es un club de socios donde desde hace tantos años han querido estar acá, convivir acá. Y reunirse acá. Entonces somos ese club. O sea, ¿necesitas tener como que una membresía, una credencial? No, no precisamente. Aunque en todos estos años ha habido épocas también de ese tipo de cosas. O sea, imagínate cuántas cosas habremos implementado para sobrevivir. Pero no, es simplemente que quieran estar acá, se vuelven miembros. ¿Y por qué crearon este espacio? Pues mira, yo creo que fue desde la necesidad propia, primero, ¿no? De cuando hice mi transición. Y también cuando me di cuenta que la gente necesitaba un espacio libre de discriminación. Libre de estigmas donde se sintieran realizadas, realizados, realizades, ¿no? O sea, la idea es que si tú, por ejemplo, eres trans y quieres, digamos, poder ser tú, aquí puedo hacerlo. Pues mira, más allá que si eres trans, yo creo que ese trans como paraguas que cubre travesti, transguero, transexual, lo tomamos así, trans. Pero realmente es para la gente travesti. Travesti. Para hacer algo que tal vez no puedas hacer ahí afuera. Exactamente. Y aquí nadie te va a juzgar, nadie te va a ver feo, nadie te va a decir al contrario. No, claro que no. Siempre la gente que llega a casa se siente eso como en una fiesta de casa. Porque todo el mundo es bien venido, bien arropado. ¿Y qué hay aquí? Mira, aquí hay muchas cosas. Como podrás ver, pues aquí tenemos el área donde tenemos a la venta cosméticos, joyería, pelucas, zapatos. O sea, hay muchas cosas. Bueno, es que todo lo que necesitamos para el travestismo. Tenemos todo y lo que no se los conseguimos. Aquí te puedes poner una peluca, unos zapatos, todo lo que quieras lo puedes comprar aquí. Todo, se los conseguimos. Tenemos de todo y, o si no, algo en especial se los conseguimos también. ¿Podemos conocer? Por favor, adelante. Mira, acá entramos al patio, ¿no? Donde tenemos esta área donde la gente puede fumar porque es un área abierta. Si quieres, vemos un poquito para acá. Entramos. Mira. En este salón hay muchas actividades porque tenemos esta parte lúdica donde podemos hacer espectáculos, performance, o hacer conferencias o presentaciones de libros, o proyectar documentales. O sea, trabajos que nosotros mismos que estamos como comunidad. Ajá. Y también tenemos cursos y talleres de travestismo, de pintura, de inglés. Ahora está el taller de actuación los miércoles también. Ajá. Y acá te puedes vestir como tú. Oye, y qué bien te va en rosa, ¿eh? Como más de tu venga. Eso. Me gusta más que tu suéter. Sí, ¿no? Está muy ñoño mi suéter. Ajá. Órale. Pero se te ve muy padre, mira. A ver, vas a ponernos algo. Pónganse algo, muchachos. Nosotros ya miramos. A ver, el productor también. Véngase, productor. Claro. Además, la gente viene, ¿eh? Y lo hace. ¿Sí? La gente, que aunque no sea travesti, travesti o transexual, aquí les gusta hacer sus cumpleaños. O sus conmemoraciones y quieren travestirse todos o por lo menos tener estos accesorios para pasar la noche. O sea, pueden ir a jugar, no tiene que ser así como que serio. No, claro. Oye, la vida no es seria. La vida es divertirse. Una fiesta. Exacto. Órale. Hay muchos gatos, ¿no? Y además, porque tengo, hay lurofilia, entre otras cosas. Bueno, entonces contaba que aquí está el patio donde pueden sentirse muy a gusto al aire libre. Acá tenemos una barra también en el segundo patio donde, pues, podemos pasárnosla muy bien, ¿no? Mira, por ejemplo, él es Paco, un colaborador. ¿Qué tal? Encantado. Mucho gusto. Y la gente se siente muy a gusto aquí, fíjate. Porque están platicando, tomando lo que quieran tomar, ¿no? Y es una fiesta de amigos siempre. Y allá te, allá son los vestidores. Allá están los vestidores, que más adelante los invito. Vamos de una vez, vénganse. Acá están los vestidores. Mira, aquí hay lockers para que la gente pueda guardar aquí sus cosas. Los miembros. Los socios. Los miembros, los socios, sí. Pues aquí guardan sus trajes. Sí, su ropa, todo lo que han adquirido, comprado. Y, este, acá tenemos ropa que pueden rentar, que pueden comprar o que se puede utilizar, ¿no? Para estos eventos de que estábamos hablando. Digamos, yo podría ser un oficinista. Tener aquí mi vestido, dejar mi saco, mi traje. Exacto. Ponerme el vestido. Y a disfrutar. Y a salir a Casa Rochelle. Y a disfrutar. Ese no te va a quedar. ¿Vienen muchos oficinistas? Te voy a escoger uno. Este no va. Está medio chiquito. ¿Vienen muchos oficinistas? Mira. ¿Qué tipo de gente viene a Casa Rochelle? Vamos a partir por ahí, porque con esta privacidad, nunca les pregunto cómo es su mundo exterior. ¿A qué se dedican? Eso se queda allá afuera. Exacto. O sea, lo que sucede aquí se queda aquí, y lo que sucede allá se queda allá. Como en Las Vegas, así. Ok, ok. Lo que pasa en Casa Rochelle se queda en Casa Rochelle. Bueno, pero ¿qué tipo de gente viene, por ejemplo? Pues de todo tipo, ¿eh? Porque... Actores. Sí, claro. Políticos. También. Y gente común y corriente también. ¿Por qué sí vienen políticos? Han llegado a venir, y gente muy importante como Judith Butler, por ejemplo, la feminista. Claro. ¿Qué dijo? Es que esa es una... Pues le encantó, ¿eh? Ella quería conocer, ya tenía referencias, y cuando vino a México la trajeron a conocer Casa Rochelle. Y así ha pasado, ¿no? Con el cineasta de la obra y escritor Marcus Linden, de Los Arrepentidos, ya vino a Casa Rochelle. Ok. Y así, muchas personalidades. Acá se cambian y luego se maquillan. Sí, y acá, mira. Vamos para acá. Que realmente ahí son los lockers. Y acá es el vestidor donde tienen el espacio para cambiarse. Ok. Para maquillarse. Y fíjate que también esta área es una parte que a ellos ya les gusta mucho. Hacen ese momento de ser un club y que se vuelven amigas, muy amigas al estar conviviendo aquí. Aquí es el cotilleo. Donde pueden sincerarse, platicarse de sus vidas o de su mundo por el travestismo. Pero son puras personas que se travisten de mujeres o también hay mujeres que se travisten de hombres. Claro que existen. Sí. Este espacio solamente conviven más hombres que se travisten de mujer. Ajá. Porque es lo que más arropa Casa Rochelle. Aunque hay momentos en que ellas vienen acompañando a sus maridos que se van a travestir. Y también dicen, bueno, yo me voy a travestir de hombre. ¿Qué haces? ¿Qué tienes por mí? Y tenemos sacos, accesorios, no gorras. Les pintamos una especie de barbas y patitas. ¿Ah, sí? Sí, sí. Es muy divertido esa parte. Vamos allá, si quieres. Vamos. Vénganse. La orientación sexual y la identidad de género son dos conceptos que pueden enredarnos un poco y causar confusión. A ver, vayamos por partes y tratemos de explicarnos. La orientación sexual indica nuestra atracción emocional, afectiva y sexual. Esta puede estar dirigida hacia personas de un género distinto al nuestro. Puede ser hacia personas del mismo género o de más de un género. Como es bien sabido, hay tres tipos de orientación sexual. La heterosexual, la homosexual o la bisexual. Pero hay otras orientaciones sexuales menos conocidas, como es el caso de la pansexual, la cual tiene que ver con quienes se sienten atraídos hacia cualquier tipo de persona sin importar su identidad de género. Claro, están también las y los asexuales, que son aquellas personas que no se sienten atraídas hacia ningún tipo de persona. Sí, las hay, aunque usted no lo crea. La identidad de género, por otro lado, es algo muy distinto de la orientación sexual. Tiene que ver con la percepción que cada quien tiene acerca de su propio género. Así pues, una persona puede identificarse como hombre, como mujer, como ambos o como ninguno de ellos. Y es que no tiene que haber una correspondencia entre la identidad de género y el sexo con el que nacemos. En el espectro de la identidad sexual, existen las llamadas personas cisgénero, cuya identidad de género es la misma al sexo asignado al nacer. La mayor parte de las personas se ubican en este grupo. Pero esto no tiene por qué ser la norma. En el espectro opuesto de las personas cisgénero están las transgénero. Es decir, aquellas que se identifican con un género distinto al de su sexo biológico, por llamarlo de alguna forma. O el sexo con el que Dios las trajo al mundo, para decirlo de otra manera. Están también las personas transvestis, que son las que de manera permanente o transitoria expresan su identidad de género utilizando prendas de vestir y adoptando actitudes distintas a las de su sexo de nacimiento. Y están también las y los transexuales, que son aquellas personas que se identifican con el género opuesto al de su sexo asignado y recurren a intervenciones médicas para cambiar su apariencia física y biológica. Y bueno, finalmente están las personas intersexuales, aquellas que nacen con características genéticas de hombres y mujeres y que se puedan identificar como hombre, como mujer o como ninguna de las dos. Naturalmente es perfectamente posible que una mujer trans sienta atracción hacia otras mujeres o que un hombre trans se sienta atraído por otros hombres. Platicamos de todo esto con Rochelle. Continuamos con el recorrido para acá. Y entonces les comentaba, te comentaba que, pues aquí está la parte donde la gente puede platicar como tú y yo en este momento, tomarse algo. ¿Quieres beber algo, por ejemplo? Pues sí, ni modo que me niegue. Nunca se dice no a una bebida. No, oye, pero tu boa, quitamos la boa. Este, ¿qué nos puedes ofrecer? Tengo tequila, whisky, vodka, cerveza. No, pues yo quería un tecito nada más. ¿Y un té? No, una cerveza, ¿puede ser? Claro. Vale, gracias. Un té de boldo, no iba a decirme lo que es. Oye, a ver, todas estas banderas son de las... A ver, es que creo que es importante que nos expliques un poco por qué. Muchas veces la gente cree que una persona gay se viste de mujer y como que se confunde. Porque una cosa es orientación sexual y otra cosa es identidad de género. A ver, ¿por qué no lo has dicho muy bien? Porque, gracias, porque como que luego la gente no entiende muy bien las diferencias. Salud. A mí me regalas un poquito de agüita o un tequilita con limón. Porque es delicioso en las charlas. Fíjate que todavía existen esos estigmas, ¿no? Que la gente cree que eres tan gay, tan gay que hasta te vistes de mujer. Y somos totalmente otros géneros. Existe, por eso, el LGBT en todo el mundo. Y aquí en México tenemos LGBT, TTT, I+, más, lo que resulta ser más. Hay siglas que se acumulen, sí. Claro, la gente no binaria, por ejemplo. Pero entonces, lo dijiste bien, orientación es con quién te gusta relacionarte erótica, afectivamente. Ajá. Y la identidad es como que te gusta, como te mostrarte al mundo, ¿no? Con ropa de hombre, con ropa de mujer. Y no necesariamente por tener una identidad sexual significa que tengas que tener necesariamente la misma orientación sexual. Es que es un abanico muy amplio. Ajá. Es una gama enorme. En posibles combinaciones. Sí, claro. Tanto en la orientación sexual, ¿no? Porque existen las lesbianas, los gays, bisexuales, transexuales. Intersexuales. Intersexuales, poliamorosos, pansexuales, o sea. Eso es orientación sexual. Orientación sexual. Eso es quién te gusta. Ajá. ¿No? Y luego, identidad de género es cómo expresas... Tu género. Tu género. Exacto. Y ahí puede ser... Muchas gracias. Travesti, transexual, transgénero... O queer, no binarie. Ok. Ahora hay otras identidades que están surgiendo todos los días. A ver, explícame bien, porque travesti es, digamos, que te caracterizas temporalmente, por ejemplo, como mujer o como hombre, independientemente de cómo naciste, ¿no? Ajá, de tu género. De tu género. Sí, claro, lo has dicho bien. Tú empezaste siendo travesti. Casi todo mundo empezamos siendo travesti, ¿no? Porque lo tienes que vivir de esa manera. Claro que yo hace muchos años atrás. Pero exactamente, todos pasamos por el travestismo, aunque llegues hasta a ser una transición. Ajá. Pero es una de nuestras primeras, nuestros pininos. Ajá. Y travesti es eso. Es como el kinder. Nada más cambias de ropa. Es como ir al kinder. ¿No? Porque además... Luego ya la primaria y luego la secundaria. Exacto. Porque el travestismo puede ser travestirte de lo que sea, no nada más de mujer o de hombre, ¿eh? Y las personas transgénero son las que empiezan a hacer una transición, que pueden ser a tomar hormonas, por ejemplo, para ya adecuar su cuerpo. Se dejan crecer el cabello, las uñas, empiezan a tomar terreno sobre el otro género. Y transexuales que ya puedes incluso haber llegado hasta cirugías, tanto de feminización de rostro, ¿no? Ajá. Como nariz o mandíbula si es muy masculina o implantes en los pechos. Transexual ya es como doctorado, digamos. Exactamente. O sea, empiezas... ¿Tú cómo te identificas? Yo me identifico como una mujer transgénero. Transgénero. Como una mujer transgénero. Y hasta ahí estás bien. Y hasta ahí estoy bien, entonces perfectamente. O sea, es una decisión de cada quien. Claro, yo siempre digo que la transgeneridad es un traje a la medida, ¿no? Ajá. Hasta dónde quieres tener tú, tu transición, cómo quieres llevar tu vida. Y además ahora las nuevas identidades lo están viviendo de esa manera. Sí, sí, sí. Por eso ha surgido la gente no binaria. Porque no les gusta estar en esa posición binaria donde sean una cosa y la otra. Sino que puedan ir... No binaria es que no eres ni hombre ni mujer ni... O sea, no te identificas con... No ves el mundo así. Exacto. En blanco y negro. Exacto. Lo ves como que en escala de grises. Exacto. Y todas estas banderitas que son... Pues mira, son... Me pierdo, son muchas. Son algunas. LGBT. Esa es la LGBT. Esta es trans. Esa es trans. Transgeneral, ¿no? Travesti, transexual, transgénero. Exacto. Las tres. Para todos los tres. Son esas. Como paraguas. Luego esta... Esta es de la comunidad les. Y aquella de la... Esa es la comunidad lésbica. Y aquella es de la comunidad de la gente no binaria. Faltan muchas, ¿eh? Faltan muchas banderas. Porque antes había más, pero... Sí, hay muchas, ¿no? Alguien que no la realizaba, desgraciadamente, no está ya con nosotros en este plano terrenal. ¿Y esa de hasta allá? Esta se repite... Esta es la gente... Morada, negro, blanco y... Queer. Es la gente queer. Queer es... La gente que puede ser el exacervo del travestis, ¿no? Porque es como más teatral. Bueno, la gente que hace drag entra dentro del género queer. A ver, pero por ejemplo. Tú eres... Transgénero. Pero eso no significa que por ser transgénero necesariamente te tengan que atraer los hombres o necesariamente las mujeres. También. O sea, tú puedes ser... A esa parte. Tú puedes ser una mujer transgénero que le atraigan las mujeres. Sí. No necesariamente te tienen que atraer los hombres. No. No, no. Dentro de eso también es otro espectro muy grande, ¿no? Ya cada quien con quien le guste relacionarse erótica efectivamente. Y eso es correcto preguntar. O sea, yo te puedo preguntar a ti... Claro. ¿Cuál es tu...? Mi orientación. Ajá. Mi orientación. Yo creo que ahora podría ser lesbiana. Porque yo tengo una pareja trans como yo. O sea, es también transgénero. Ahora, ¿y luego cambias? Pues espero que no. Ya tenemos 15 años. Ya, ok. Yo creo que ya duramos. Pero ¿has cambiado tu vida? Sí, claro. Porque antes, cuando yo era muy jovencito, en ese tiempo era jovencito, yo pensé que era un chico gay porque me gustaban los hombres. Entonces, como en ese tiempo era yo un hombre, un jovencito, entonces yo me percibía como un hombre gay. Y después ya supe que era una mujer trans y también tuve unas parejas con hombres. Y esta última pareja es una mujer trans también. Pero entonces eso significa que tal vez por orientación sexual puede ser más bien bisexual. Puede ser. En cuanto... ¿O no te preocupa mucho? No me preocupa y no le debe preocupar a la gente tampoco. No, ¿verdad? Fíjate que... ¿Qué importa, no? O sea, el ponerte tantas etiquetas. O sea, ir por la vida preguntándole. Oye, ¿tú con quién te acuestas? Sí. ¿Por dónde te gusta? Sí. ¿Qué prácticas sexuales, no? Son tus preferidas. Sí, sí, sí. Pues es un abanico, ¿no? También de posibilidades. Sí, sí. ¿Podemos ir allá donde te maquillas y todo eso? Claro que sí. Va. Vamos para acá. No sé si usted lo sepa, pero México es de los pocos países en realizar ejercicios estadísticos para identificar a la población según su orientación sexual e identidad de género. El año pasado, el INEGI levantó la encuesta nacional sobre diversidad sexual y de género, la llamada INDICEG. Esto con el propósito de identificar la orientación sexual y la identidad de género de las personas LGBTI+. Y fíjense ustedes que esta encuesta revela cómo en nuestro país hay 5 millones de personas que se identifican como LGBTI+. Esto corresponde a una de cada 20 personas. El 4.8% de la población se declaró con una orientación sexual diferente a la de la norma, siendo en su mayoría bisexuales, luego gays y después lesbianas. En cuanto a la identidad de género, el 0,9% de la población entrevistada dijo ser transgénero. Un 43% de la población LGBTI+, aseguró que se dio cuenta de que su orientación sexual no era heterosexual antes de los 7 años de edad. Igualmente, el 62% de los encuestados dijo saber que su identidad de género era distinta a la de su sexo de nacimiento antes de los 7 años. Asimismo, poco más del 37% de esta población experimentó actos de discriminación en el último año. Además, la encuesta es reveladora en cuanto a la juventud. Y es que de las personas encuestadas, los que se reconocieron con una identidad de género y orientación sexual distinta a la de la norma, tienen en su mayoría, que es un 33%, de 15 a 19 años, mientras que el 20% tiene de 20 a 24 años. Esto representa 5 de cada 10 personas de la comunidad. En suma, el grueso de la población LGBTI+, es joven y no conoció la época en la que ser diferente era fuertemente castigado y reprimido. Se trata de un cambio generacional importantísimo, que es el resultado de la lucha por los derechos de la comunidad LGBTI+. Aquí está Liliana Alba, mi parejana. Hola, ¿cómo estás? Y que está justamente en esa parte del maquillaje. Está justamente en ese proceso mágico que es el maquillaje. Y aquí tú te maquillas. Sí, claro. Aquí podemos, pues, darnos los últimos toques del maquillaje. Cuéntame una cosa, porque a mí me entrega mucho, o sea, cómo es el proceso. Tu sexo, ¿tú naces con un sexo biológico? ¿Es correcto decir así? Sí. O sea, es como Dios te trajo al mundo. Va. Pero entonces yo me imagino que tú de repente vives y sientes que estás como en el cuerpo equivocado, como si te hubieran puesto en el cuerpo equivocado, ¿no? ¿Así lo sientes o cómo fue en tu caso? No sé, me gustaría saber. En mi caso, sí, yo creo que fue un poco eso, aunque en ese tiempo no se pensaba en esos términos, ¿no? No. Sino simplemente que tú te empezabas a autopercibir diferente, que quería yo, por ejemplo, muñecas en vez de carritos, ¿no? Y que el mundo me hizo darme cuenta que estaba mal, ¿no? La gente del mundo decía que yo estaba mal porque, ¿por qué no iba yo a poder tener muñecas si yo quería tener muñecas, ¿no? Por ejemplo. Entonces el mundo es el que te va diciendo que puedes estar mal o bien. Ya cuando eres adolescente, pues, empiezas a darte cuenta que realmente no eres como el común denominador de las personas, ¿no? O de los primos o de los hermanos que yo tenía, pues, ¿no? Porque mis hermanos, pues, querían tener carros y tener guantes de box o zapatos de fútbol. Y tú no te sentías cómoda con eso. No, no, no. Por más que ellos mismos me prestaban o me regalaban sus carritos o sus guantes, pues, definitivamente no. Pero digamos, el convertirte en mujer, ¿está bien decirlo así? ¿Es una conversión? Sí, sí. Pues, es una conversión. ¿Para ti era como un sueño o como una necesidad? Para mí fue un sueño porque yo siempre quise actuar. Entonces eso a mí me ayudó muchísimo. O sea, era parte de lo que a ti te hacía ser feliz. Claro. Sí, sí. Entonces, empecé a combinar. No era una necesidad, era más bien como un anhelo. Sí, era una manifestación, ¿no? De cómo mostrarme al mundo porque a mí desde niño, cuando era niño, mis hermanos, mi mamá, me hacía bailar y cantar frente a la gente porque a mí me gustaba. Sí, sí, sí. Entonces eso me ayudó muchísimo cuando quise hacer una transición porque no le tenía miedo al aplauso, no le tenía miedo a las miradas. O sea, no me fui, este, tan, ¿cómo se dice? Cuando te pones tan tímido, como el resto, ¿no? De que te empiezas a introvertir porque el mundo te está señalando. Sí, sí, sí. A mí me ayudó muchísimo eso. Pero, pero, Rochelle, ¿cómo, cómo, tú, tú, cómo te llamabas antes? Yo, ¿cómo me llamaba? Ajá. Yo me llamaba Luis. Luis. Sí. Luis. ¿Y por qué decidiste Rochelle? Ah, bueno, esa es una historia ahí mágica porque mi amigo de toda la vida desde niños hacíamos show juntos. Ajá. Ya, ya, como travestistas, y un día nos dijeron, ¿cómo te llamabas? ¿Cómo se tienen que llamar? Porque las vamos a presentar con nombre de chicas. Entonces él volteó y me dijo, ¿tú te llamas Rochelle? Así fue. Oye. La varita mágica. Ya, y como, no sé, como sin darme nombres ni nada, pero la gente que llega aquí, por ejemplo, llego yo y te digo, Rochelle, hola, este, ¿me puedo sentar? Sí, claro. Rochelle. Por favor. Por favor, fíjate que yo, pues, nací con determinado sexo biológico, nací como hombre, pero no me siento a gusto y quiero ser una mujer. Entonces, ¿tú qué me dirías? ¿Me darías como terapia? ¿Me darías consejos? ¿O en qué consiste el trabajo que haces aquí? Ajá, o sea, ¿cómo es? Lo primero es eso, ¿no? Ser oídos, escuchar qué quieren decirme. Y siempre pasa. A quien llega aquí, a mis manos, o en las manos de quien esté maquillando, es un momento en el que la gente se sincera. Ajá. Es un momento donde, pues, cuando tienes contacto con la gente, la gente se sincera. ¿Cómo que ustedes dicen? Pues eso, como que siempre lo había deseado, que desde niño me trabisto con la ropa de mi mamá, de mis hermanas. Todo eso tenemos en común. Ajá. Cuando la gente necesita ayuda psicológica que va más allá de sus fuerzas, de su poder de sobresalir en eso, los conducimos a las instancias con psicólogos, con... Aquí no tienen psicólogos. No, los conducimos. Los mandas a un psicólogo. Los mandamos con la gente que trabaja con nosotros en este intercambio, ¿no? Como David Barrios, como Rafael Salim, o sea, los... como Luis Perelman, o la Asociación de Padres y Madres de Hijos Gays, que ahora tienen un apartado que es para hijos trans. Porque, digamos, el psicólogo te tiene que decir si tal vez no es que... tal vez estés confundido, ¿no? Y en realidad no quieras transicionar a otro sexo. O siempre es que sí quieren. O sea, porque de repente puede ser que algo te haga pensar que... que eres infeliz y que vas a ser feliz cambiando de sexo y tal vez no es eso lo que te va a hacer feliz, ¿no? O sea, el... la persona tiene que decidir eso como... tenerlo más claro, ¿no? Me imagino, ¿no? O sea, si vas a transicionar, tiene que ser como que una decisión bien pensada, ¿no? Claro. Ese es el acompañamiento. No, es así como que... y por ejemplo, ya que cambias, ustedes les dicen, ah, bueno, tienes que tomar este tipo de hormonas... No, nosotros no, del especialista. Ah, del especialista. Nosotros somos la parte estética. Ya, ya, ya. No podemos asesorarles qué maquillaje te va, qué peluca te va, qué ropa te va. Eso de esa parte, por fuera. Ya, ya, ya. Cuando hay necesidad de ir a especialistas, hasta la unidad de servicios integrales que tenemos en la Ciudad de México. Claro. Entonces, aquí tú le dices cómo se pueden ver mejor. Ajá. Claro, no sé. O, por ejemplo, cómo caminar, cómo comportar. Tenemos los talleres de travestismo. Hay talleres. Hay talleres para eso. O hay una clase dinámica. Ajá. Porque hay gente que no puede estar mucho tiempo en taller. Pero tenemos, no sé, como cada dos meses estas clases dinámicas que son en un día miércoles, por ejemplo. Porque esos talleres existen. Ahorita está el taller de actuación. Porque les ayuda mucho al desenvolvimiento, porque les enseñamos manerismo, ¿no? De cómo comportarte femenina. Esa expresión corporal. Entonces, eso es, este, lo que hacemos. Que parece que nada más es por encima. Ajá. Pero no, fíjate que cuando la gente se, ya se la travestimos por completo y la maquillamos y la vestimos, nos abrazan y nos dicen, esa es la persona que quería yo ver desde hace muchos años, esa mujer. Entonces, ya se sienten parte de esta casa, donde lo pueden realizar. O sea, digamos, este es como un lugar donde se pueden cumplir sus sueños. O sea, vienen con un sueño. Sí, sí, claro. Nuestro eslogan es, vive tu lado femenino. Sí. Oye, pues qué interesante. Yo veo que también hay muchos estigmas. No sé, por ejemplo, hay muchos, digo, si uno va por Calzaretlalpan, pues ves muchas mujeres transexuales que trabajan como sexoservidoras, ¿no? Pero hay un público muy importante también. Sin embargo, no sé, yo te pregunto, por ejemplo, esas personas que, o sea, un hombre, por ejemplo, que tiene atracción hacia una mujer transexual, es más común de lo que se piensa. Sí. ¿Esos hombres son gays, por ejemplo? No, pero volvemos al estigma de las etiquetas. Ajá. Mira, estos hombres que nosotros les decimos acá trans fan. Trans fan. Trans fan. ¿Hay muchos? Muchos. ¿Y vienen aquí? Aquí vienen, que también es otro de los movimientos que ha gestado casa, porque aquí ya no se sienten solos en el universo. Ya encuentran, encontraron un club entre ellos acá, donde ellos pueden platicarse esta atracción que siempre han tenido también desde niños. Ajá. Pues eso no es de que de repente les gustaron ya siendo grandes. Trans fans. O sea, ustedes inventaron ahí una categoría, porque yo no conozco un hombre todavía para eso. Es otra de las tres. Sí, había una forma que se les decía muy peyorativa. ¿Cómo se les decía? Chacal. Ajá. ¿No? Que finalmente es una persona bisexual, como lo dijiste. Ah, ok, ok. Porque ellos pueden estar casados o tener novias y tener esa orientación donde se sienten bien, pero también necesitan esta parte erótico-afectiva de estar con una mujer trans. ¿Es más lo primero o más lo segundo? Pues yo creo que es la combinación, ¿no? De esos mundos también. Es que yo veo muchos, digamos, los casos que uno lee, que ve, etcétera, son hombres que, pues lo, como buscan mujeres transexuales cuando están borrachos, ¿no? Pues más bien se animan cuando están borrachos. Tal vez se animan, se animan. Toman valor. Y luego también las agreden. Ah, de bueno. Y las violentan después, ¿no? Porque es como que satisfacen una necesidad, un impulso, y después sienten como un gran remordimiento. Gracias. Y entonces las violentan. Me imagino que buena parte de los crímenes de odio tiene que ver con eso, ¿o me equivoco? Bueno, pues sí, tiene que ver con esa, que todavía existe, ¿no? La gente que odia, la gente que nos quiere violentar, y que, como dices bien, en el calor de las copas pueden animarse a atreverse a tener una relación con una mujer trans, y que a lo mejor al momento hasta sienten arrepentimiento y culpa, y entonces luego resulta en una agresión, como culpando a la otra persona. No soy yo, eres tú la que me provocaste. Es lo mismo que pasa en el machismo, ¿no? O sea, tú me provocaste mujer para que yo te pegara, ¿no? Es lo que puede suceder también. Ahora, yo veo que acá ustedes afuera, pues, tienen cámaras, ¿les preocupa ser violentadas? ¿Les ha pasado? Gracias. ¿Les ha pasado que llegue alguien a violentarlas o alguna cosa así? No, no, la verdad no, en estos 19 años que lleva a casa Rochelle no hemos tenido ningún tipo de mala experiencia, pero nosotros tenemos cámaras porque todo el mundo tiene cámaras en sus casas. Por seguridad. Por seguridad de nosotros, de toda la gente que viene acá. Sí hay muchos crímenes transfóbicos en México. Sí, claro. Y me imagino que debes conocer casos cercanos, tal vez. Sí, en todos estos años he conocido gente muy cercana, gente que incluso llegó a visitarnos, y recientemente, pues, acaba de haber otro caso, desgraciadamente. Somos el segundo lugar después de Brasil en crímenes de odio hacia las mujeres trans. En cantidad de crímenes. Exacto. Que se producen. Exacto. Sí, sí. Obviamente, vamos a seguir trabajando en pro de los derechos para nosotras, nosotros, nosotres, pero sigue existiendo, ¿no? O sea, este mundo sigue siendo igual de violento. Sí, mi nombre es Nina Panty Blue y soy una hermosa drag queen que trabaja en una tienda fashion de zona rosa y hoy vengo a contarles cómo descubrí que no hay nada mejor que ser tú misma. Ay, a mí, a mí, a mí, a mí de adolescente, me encantaban los chicos varoniles. Pero ¿saben qué? Resulta que a los chicos varoniles también le gustan los chicos varoniles. Yo llegué a pensar que nosotras no le gustábamos a nadie Así que pasé mis primeros años después de salir del closet De mariconeo en mariconeo Me paseaba por todas las calles de zona rosa Con mis vestidos, con lentejuelas, mis pelucas de colores Mis playeras licradas y mis zapatos del ocho y medio Sí, me volví popular, muy popular Llegó un momento en que me conocían en todos lados En el antro, en el metro, en el último vagón del metro En Casa Toño, me decían ¡Hey, Nina! Pídete un guacamole, está buenísimo, mana La verdad es que era la que más amigos tenía La más carismática, todo mundo quería ser mi amigo, mi amiga Pero sin embargo, el amor no venía a mí Entonces sonó el teléfono Y esta vez era Chucho que con esa voz tan sensual, tan varonil Me dijo, oye, quiero mostrarte algo ¡Ay! La verdad es que yo me emocioné Corrí como loca, esta vez sí tenía que conocer a Nina La auténtica, así es que en menos de 15 minutos No, en realidad creo que fueron como 30 Me vestí, me maquillé y llegué allá a la Narvarte Donde ningún chico homosexual vive No, me tomó de la mano, me invitó a una copa de vino Y me dijo, quiero mostrarte algo Lo agarré de la mano, subimos unas escaleras Y me llevó a una pequeña habitación Donde tenía alineada una colección de Barbies de los años 60's Todo un estante de musicales ¡Ay! Un armario lleno de vestidos tipo Marilyn Monroe talla 40 ¡Ay sí, manas! También era vestida Y salió del clóset conmigo ¡Ay! Pero no se preocupen porque ahora somos comadres Y se hace llamar Rochelle A veces me presta sus vestidos Salimos a ligar, a bailar Y la verdad es que nos la pasamos fenomenal Y es por eso que yo siempre les digo a todas Y hoy vengo a decirles Que no hay nada mejor que ser tú misma Porque si te van a querer Te van a querer con todo y peluca Entonces Rochelle, este es el concepto cabaret que hacen aquí Así es Porque también desde hace muchos años como buena actriz Tuve que atrincherarme en mi propio espacio Para seguir en esta parte de la actuación Porque luego podemos hablar de lo que pasa con los papeles trans Pero yo hago cabaret también de igual desde hace 20 años prácticamente Porque además es un foro de expresión Donde podemos decir lo que estamos o no de acuerdo Con lo que pasa en nuestra sociedad, en la política y todo Y además ha sido también una trinchera para muchos cabareteros acá Sí, cuando no tienen espacio donde presentarse acá lo pueden hacer O sea, esto es algo político, tú dirías Sí, claro El cabaret tiene que ser también un arenga Un punto donde podamos expresar nuestros desacuerdos, ¿no? O nuestras convergencias también Claro, claro, claro Oye, estuviste en una obra muy buena que se llamó Arrepentidos Que pues es la historia de dos trans Que después de muchos años se arrepienten de haber cambiado de sexo, ¿no? Así es Es un tema bien polémico La obra es muy buena Muy, muy buena el montaje Es común que una persona trans diga No, ya quiero regresar a mi sexo anterior O sea, ¿es válido? ¿Se puede? ¿Sucede? Claro que sucede Tan sucede que están estos personajes, Orlando y Mikael Ajá Porque son historias reales Ajá Pero no es lo común No es lo común Realmente yo no he conocido a alguien Que haya hecho esa transición Llegar hasta una reasignación genital O sea, que ya te practicaste una operación y todo Y que luego digas No, ya no quiero No, yo no he conocido a él Reconstruyanme mis genitales anteriores Sí Eso O sea, no te ha tocado, pues No me ha tocado aún Y yo por eso digo que no es lo común Pero que es válido que la gente se arrepienta de cosas Pues yo creo que sí Tan especial que pueden ser estos casos Y que hay que nombrarlos también Porque lo que no se nombra No existe, se borra, se invisibiliza Entonces son historias que hay que contar también Pero es válido, digamos Claro, claro Es válido decir Ya fui mujer 25 años de mi vida Y ahora quiero volver a ser hombre Pues sí, yo creo que sí A mí no me ha pasado Pero es una elección tan válida Como cualquier otra elección Que tomemos en nuestras vidas, ¿no? Y más poniendo el ejemplo de estos personajes De Orlando y Micael Pues necesita la gente conocer La gente que nos está escuchando Conocer esas historias Y por qué llegaron a eso, ¿no? Y al conocer sus versiones y sus argumentos Llegas a comprender el por qué Oye, pues muchas gracias por recibirnos aquí en Casa Rochelle Pues muchas gracias a ti Un gusto conocer el trabajo que haces Oye Rochelle, pues a ver si ahora que hay estas acciones afirmativas Pues te postulas para el Congreso, ¿no? ¿Podrías ser diputada trans? Yo creo que sí ¿Te gustaría? Me encantaría poder hacer un trabajo desde dentro Lo he hecho desde mucho tiempo Desde mesas de trabajo, desde la sociedad civil Pero por qué no poderlo hacer desde adentro ¿Qué harías desde el Congreso? Pues yo creo que... Yo creo que todavía hay mucho que hacer Primero seguir velando por lo que hemos logrado En segundo, que se hable a nivel derechos a nivel federal Que no nada más sea tan centralizado nuestros derechos en la Ciudad de México Sino que todo México sea respetuoso de las identidades, de las orientaciones Sí, porque no todo está como la ciudad, ¿verdad? La Ciudad de México no es lo mismo que el resto del país Y pues darnos visibilidad a las personas, ¿no? De que existimos, que tenemos herramientas, argumentos, conocimiento de causa Por testimonios de vida donde podemos trabajar por las poblaciones Y no nada más trans, sino por las poblaciones mal llamadas minorías Claro Rochelle Muchísimas gracias Un placer Un gusto estar en casa, Rochelle Oye Casa, casa Rochelle Así es Muchas gracias, ¿eh? Es su casa, mi amor Hasta luego Bye Bye El Canal del Congreso presentó